La verdad que me sentí muy allegado porque me recibieron muy bien, ya sea el obispo, los sacerdotes y los diáconos presentes y también los demás participantes, celebrantes, concelebrantes. Y sumamente agradecido estoy con Dios y esta fue una de las promesas con mi señora para venir a participar de un día, pero bueno, vine yo porque ya ella hoy está allá con el Señor en el cielo, así que desde la eternidad igual ella está escuchando y recibiendo mi súplica y mis oraciones. Y a la comunidad, todo esto que nos hemos unido en venir por este medio, en este servicio de este tráfico, sumamente también agradezco a la gente, principalmente a este señor Rodrigo Rolón, que es el coordinador del viaje. Y bueno, vamos a seguir orando y rezando también por él y por toda su familia y por todas las familias de la comunidad de Santa Rosa de Lima, de Puerto Iguazú y nuestra señora de Belén y San José Esposo del barrio Belén. Así que mis cordiales saludos desde acá, desde este lugar y las bendiciones de Tupacuca Coupé para cada uno y de todo lo que ya estuve nombrando. También Rufino aprovechamos, ¿no? Que vengan, invitamos a la gente que vengan, que se animen, que vengan a conocer, que esto es un punto de encuentro muy importante también, porque hay gente de todos lugares, ¿no? Es así, por lo que se ve, la gente concurren, participan y es envidiable la participación de la gente de los feligreses acá en la celebración. Y esto hay que destacar porque nosotros los católicos hoy por hoy necesitamos incentivar un poco la fe, la fe lo que es de nuestra madre, la madre de Jesús y nuestra madre también. Y bueno, valoremos un poco esa misión también, esa parte también como hijos de Dios y hermanos entre todos. Sí, es decir, la palabra de Dios siempre es precisamente para alentarles, que es lo que Dios quiere. Y Jesús mismo, en cuantas ocasiones le diga a sus discípulos, ánimo, sigan adelante, si tuvieran fe. Y a veces les reprochaba y decía, hombres de poca fe. Entonces los discípulos llegan en su momento y dicen, bueno, Señor, pasamos por esto, así que te pedimos, aumentanos la fe. Y por otra parte, sí, yo me alegro mucho de que siempre vienen gente del norte de la Argentina. Es muy frecuente eso y nos alegramos mucho porque sentimos realmente la hermandad que existe y que en este sentido la religión es lo que nos une, nos fortalece estos lazos de amistad. Y siempre les saludamos, nos escriben incluso de aquellos lados. Recibo saludos a veces desde Clorinda, de Formosa casi todos los domingos. También a veces de Resistencia, Corrientes y sobre todo de Itati. Y también un poquito así de Posada y esa zona, de la zona de Posada, un poco por allí también, de Puerto Iguazú, San Luis y bueno, entonces se siente muy esa presencia, esa amistad, esa cercanía y eso nos alegra mucho. Quiere decir que para nosotros entonces no existe frontera. Hay algo que está por encima de la frontera que es la hermandad, el afecto, el cariño y el amor. Entonces estamos muy contentos por eso y ojalá, yo les sigo invitando a que siempre vengan. Que siempre vengan a participar, ¿no? Por supuesto, que siempre vengan a participar y estemos juntos compartiendo. Para finalizar, obispo, vimos una que nos impactó mucho, los chicos, muchos niños. Sí, siempre le pedimos nosotros, sobre todo en estos tiempos muy difíciles, en donde parece que se quiere menoscabar un poco la dignidad de las personas, de la familia. Entonces los niños como que quedan un poco desconsolados con esto, ¿no? Entonces insistimos y lo lindo es que la gente les trae aquí y les enseña desde muy pequeño a uno a amarle a la Virgen, a acudir a la iglesia. Y bueno, y a veces desde las 5 de la mañana a veces ya vienen los niños saltando por acá en tiempos de verano. Y cuando se encuentran por primera, dicen, ¡oh, qué grande esta iglesia! Ya está la sorpresa, ¿no? Y después van ellos recorriendo y los padres les van enseñando para que sientan amor y cariño. Yo tuve también esa misma experiencia desde los 5 años, cuando mi mamá me traía en el antiguo templo. Y por la cabriada estaba escrito, Dios te salve María, llenaré de gracia. Entonces me decía mamá, mira, aprendí a rezar ahí, ahí aprendí a rezar. Y yo leía, leía, leía y bueno, y así aprendí. Son las cosas que quedan, entonces uno transmite. Y es un poco lo que hacía el pueblo de Israel también. Siempre le daban la palabra y ponía en distintos lugares para que los niños desde pequeños vayan aprendiendo. Así que la palabra de Dios está siempre presente y es lo que nos da fortaleza a nosotros para seguir caminando.